¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, ha hecho oficial hoy su renuncia a la agrupación Peruanos por el Cambio. Él había todavía seguido siendo presidente de la, llamándolo en términos eufemísticos, vamos a decirlo así, bancada oficialista, aunque le pondríamos comillas quizá. Y él habla también en una extensa carta sobre que deja en libertad a los militantes, a quienes están en el partido, para que busquen los nuevos y mejores rumbos para esta agrupación. Y también se refiere a esta discusión de las iniciales, de las siglas, si es que la van a cambiar o no. Dice que es una marca conocida, pero además dice que él nunca estuvo de acuerdo con usarlas. Bueno, vamos a hablar de esas cosas y de varios otros temas con nuestro invitado, el congresista de la hoy bancada liberal, Gino Costa. Gino, ¿cómo estás? Buenas noches. Jaime, buenas noches. Ahora, quiero compartir contigo un par de tweets que han aparecido. Bueno, ha aparecido uno hoy en realidad de Salvador Heresi, pero nos llamó la atención, nuestro equipo de producción rápidamente hizo una búsqueda y ahora vamos a ver el contraste. Esto es de hoy. Le dice a Pedro Pablo Kuczynski, gracias por todo lo bueno que nos diste, gracias por promover que nuestra generación pueda impulsar ese gran partido orgánico, programático y con un ideario humanista en favor del Perú. Este es un momento solo de gratitud, dice Salvador Heresi en este tweet publicado hoy, y ahí está la carta de Pedro Pablo Kuczynski, ahí está, lo ha publicado hace media hora nada más, un poquito más. Pero nos llamó la atención, decía, un tweet del año 2018, del año pasado. Dice, reitero que no he cometido falta alguna e insistiré en mi pedido de someter a disciplina y expulsar a Pedro Pablo Kuczynski de peruanos por el cambio por haber recibido dinero sucio de Odebrecht. Allí sí que hubo delito por millones de dólares en perjuicio del Perú. Vaya el cambio, ¿no? Llama por lo menos la atención. A ver, bájalo un poquito más para ver la fecha y ya está. 13 de agosto del 2018, a las 2 y 56 de la tarde. Esto además a raíz de un pedido de Guido Lombardi para suspender a Salvador Heresi. En todo caso, el señor Heresi tiene la libertad y aquí en RPP tiene los micrófonos abiertos para hacer sus descargos sobre este notorio y evidente contraste, ¿no? Además, en esa época allí no tú estabas en Perú. Ah, no, ya no, ya te había sido, tú te fuiste con el indulto, ¿verdad? Pero de alguna forma estuviste en la, no sé si en la gestación, pero por lo menos en la campaña, ¿no? ¿Qué opinión te merece la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y las cosas que ha dicho en su carta hoy? Bueno, yo creo que, no me sorprende porque hace tiempo estaba distanciado del partido, no, ya no estaba vinculado al proyecto y en un momento como este en que hay tanta incertidumbre de lo que va a pasar, me imagino que ha decidido finalmente apartarse también formalmente, porque en la práctica ya lo había hecho, ¿no? Ahora, ¿en qué, vamos, en qué onda están? Tú que los ves ahora desde la vereda de enfrente, pero has estado allí, llegaste al Congreso con esta agrupación, estas idas, vueltas de la agrupación, pero no fue el cambio que va a dejar de llamarse así en un tiempo no muy largo, con todo lo que está pasando y con todo lo que están viviendo. No soy la persona más calificada para opinar sobre este asunto, primero porque no estoy adentro y no estoy bien informado, pero desde fuera, como te decía, veo que hay un escenario de gran incertidumbre, porque no se sabe qué quieren hacer y hacia dónde van. Todo esto además, de alguna manera, se ha acelerado. La decisión de cambiarle nombre y reunirse este fin de semana ha sido resultado de la decisión de Salvador Heresi de incorporarse a una nueva bancada y ante el llamado de atención que le han hecho de que no puede incorporar a Acción Republicana, porque sigue siendo miembro del partido peruano por el cambio, a pesar de que ya renunció a la bancada. Entonces, se ha decidido convocar a esta reunión del fin de semana para ver, entiendo, porque así lo anunció Salvador Heresi, para ver si el cambio de nombre podía, digamos, hacerse a efectos de que el nuevo nombre sea Acción Republicana, con lo cual se resolvería el problema de la nueva bancada y el cambio de nombre del partido. Pero eso me parece que genera, digamos, muchos problemas, porque los miembros que integraban esa bancada, hasta donde yo sé, no han sido consultados sobre esto y me imagino que no se les ha preguntado si querrán juntarse con toda la bancada de peruanos por el cambio. Y creo que los integrantes de la bancada de peruanos por el cambio tampoco han sido consultados sobre esto. Entonces, esta búsqueda de una solución al problema de Salvador, me parece que genera más problemas que los que resuelve. Un arroz con mango republicano, ¿no? Un arroz con mango. Pero para ti debería poder inscribirse esta bancada o no, porque hay una interpretación muy fina en el reglamento que el oficial mayor ha puesto sobre la mesa, que como bien anotabas tú, él, si bien es cierto, ya no es parte de la bancada, sigue siendo el secretario general. De hecho, él tiene la inscripción del partido, ¿no? ¿Cuál es esta discusión fina entre bancada y partido? Para mí no hay vuelta que darle, es decir, un partido es el que lleva una bancada al Congreso, entonces sí hay un vínculo, ¿no? ¿Podría, debería poder inscribirse esa bancada o no? Digamos, no conozco los detalles de la norma reglamentaria, pero entiendo que no, que es la interpretación que hace quien tiene que hacer el registro de las nuevas bancadas, que es el oficial mayor. Acuérdate que Salaver instruyó al oficial mayor a que registre las nuevas bancadas siempre y cuando cumplan con los requisitos. Y es el oficial mayor el que ha dicho esto, y entiendo que hace una interpretación de la norma vigente, o sea que alguna solución hay que encontrarle, pero no creo que sea, como te decía, la mejor solución. Entiendo la situación de Salvador, no quiere perder la inscripción del partido, no quiere que el partido siga siendo peruanos por el cambio, en realidad este era un partido que tenía otro nombre, que él se juntó con la gente peruanos por el cambio y le pusieron este nombre. Pero es bastante confusa la situación, ¿no? No me parece que por esta vía pueda resolver tantos problemas simultáneamente. Oye, ¿cómo ves a la distancia Pedro Pablo Kuczynski? Parece que ya está, bueno, de hace tiempo, ¿no? Pero, digamos, ahora como que ha formalizado una suerte de retiro, ¿no? Con esta carta ya él está pasando a sus cuarteles de invierno, ¿no? Oficialmente y además dice tengo 80 años y ya he hecho suficiente, ¿no? Suena como un retiro así bastante, por lo menos, firme. ¿Cómo lo ves a la distancia a Kuczynski? Tú que has estado con él en la campaña, has estado con él en los primeros meses. Bueno, me imagino que atravesando un momento, pues, muy difícil, ¿no? Yo no lo he visto, no he hablado con él desde que dejamos la bancada. Y entiendo que la situación es complicada, está enfrentando varias investigaciones y se encuentra relativamente solo, ¿no? Me da la impresión de que Política dejó de hacer hace mucho tiempo con su propio partido y su bancada, de manera que en la práctica está, está en la formalización, como te digo, de ese retiro. Por lo menos momentáneo, pero por la edad que tiene y por la situación judicial. Yo creo que esa tendrá que ser la principal atención que tenga en estos momentos, ¿no? ¿Se merecía un retiro así? No, la verdad que no, pero, digamos, es lo que le ha tocado, ¿no? Estalló el escándalo, la vallato y... Él había tenido un vínculo con la empresa. O sea, lo que es difícil de entender en retrospectiva es, él lanza su candidatura presidencial cuando... Y había estallado en Brasil el caso la vallato. Acuérdate que a mediados del 2015, las elecciones acá son en marzo, abril 2016, a mediados del 2015, Marcelo Ebrecht ya estaba preso. Y ya se sabía, y esto se conversó durante la campaña, que tarde o temprano todo lo que se conocía en Brasil terminaría llegando a Perú. No sabíamos que tan rápido, ¿no? Porque, digamos, a mediados del 2015 todavía no había un acuerdo de colaboración eficaz. Pero sí se anuncia... ¿Cuándo es que se anuncia el acuerdo con los Estados Unidos? Bueno, no, eso es a fin de 2016. Fin de 2016. Es año y medio después. Claro. Sí, sí. Y él, además, ya en la presidencia. Y ya en la presidencia. Pero igual, digamos, uno en retrospectiva dice, no hubiera sido mejor evitarse esto, ¿no? Evitar ser presidente. Sí, involucrar, digamos, a tanta gente en la ilusión de un cambio que lamentablemente se frustró, ¿no? ¿Crees que le hubiera ido mejor? ¿Crees que le hubiera ido mejor si no se postulaba a la presidencia y no llegaba a ser presidente? Bueno, no sabemos... No hubiera tenido tantos problemas, digamos. No sabemos qué hubiera pasado con él personalmente, pero al involucrarse en la campaña, en fin, involucró a mucha gente, para bien y para mal. Porque yo, por ejemplo, no hubiera llegado al Congreso si no hubiera... Le debes, digamos, haber llegado al Congreso a Puchinsky, ¿no? Por supuesto, y estoy agradecido por ello, ¿no? Pero digo, en términos del país, ¿no? La ilusión que se generó terminó en una gran frustración en un momento en que... Y ya estaba bueno de frustraciones, ¿no? Sí. Ahora, el otro día estuvo aquí Juan Cheput y estaba bastante encendido. Fue una entrevista bien crispada. Y entre las varias cosas que él habló aquí, una de las que dijo, además, de manera muy firme y convencida, es que él no se siente parte de una bancada oficialista. Todos sabemos que él milita en Perón por el cambio, justamente a raíz de esta discusión. Y él dijo que la bancada oficialista, en realidad, es tu bancada, la bancada liberal. ¿Qué tienes que responder? ¿Eres la bancada oficialista? ¿Eres parte de la bancada oficialista? Me llama la atención porque nosotros nos salimos de la bancada oficialista, ¿no? Como es de público conocimiento. Eso no significa que no hayamos, incluso estando todavía PPK de presidente, y habiendo tomado la distancia que tomamos, hemos seguido apoyando al gobierno porque llegamos con Pedro Pablo Cuchingi y su equipo al Congreso y con un plan de gobierno y dimos la lucha electoral juntos, incluyendo al actual presidente de la República. Y ha habido una continuidad, digamos, una coherencia de apoyo, primero a PPK y después a Vizcarra, por entender que éramos parte del mismo y seguimos siendo parte del mismo proyecto. Pero en el sentido estricto no somos la bancada oficialista porque está la bancada de Perón no por el cambio. Ahora, si él dice que esa no es la bancada oficialista... Él dice que ustedes son la bancada oficialista, en la práctica, en los hechos, ¿no? Digamos, porque hemos tenido esa coherencia de apoyar a un presidente con el cual dimos la batalla electoral y compartimos, por supuesto, un programa de gobierno y los ideales que estamos haciendo el esfuerzo de poner en práctica. Pero en realidad la bancada oficialista es la de Perón no por el cambio. La pregunta es... es una cosa rarísima, ¿no? Es decir, tú tienes acá un presidente con poco apoyo, con una bancada pequeña y esa bancada pequeña que se ha fragmentado ya tiene a un presidente que es el más popular en los últimos 20 años y esa bancada no quiere ser bancada de gobierno y no quiere darle a ese gobierno su respaldo. Yo no lo logro entender. No entiendo a qué se debe esa distancia. Me imagino que hay, digamos, no se entienden en varias cosas. Pero llegaste al Congreso con ellos, lo lógico es que a ese gobierno le des tu apoyo y si tienes problemas los discutes en privado y tratas de resolverlo. Pero es que en los hechos se parecen ustedes más a una bancada oficialista. No veo incompatibilidad programática entre la bancada y el presidente Vizcarra. ¿Entre quién? ¿Tu bancada o la de Perón por el cambio? La de Perón por el cambio. No veo ni incompatibilidad ideológica ni política. No entiendo dónde están los problemas de identidad. Ellos dicen que no tienen comunicación con el premier Villanueva, que no se siente. El Cheput estaba furioso. Y además en los hechos él describía una serie de hechos... Claro, pero en los hechos él decía, por ejemplo, que Vizcarra se siente más a gusto con Alberto de Belagunde, por ejemplo. Lo invita, va a Palacio. El otro día que estuvo con el alcalde Forsyth, estaba ahí Alberto de Belagunde. De hecho, un ministro del gobierno es parte de la bancada. Es decir, si no son... La bancada liberal, digo. La bancada oficialista se parecen mucho a una bancada oficialista. Bueno, digamos, nosotros hemos tenido una primera reunión con el presidente, como bancada, hace dos semanas. Y fue muy cordial y excelente reunión. Y hemos quedado en volver a reunirnos. Y a raíz, en esa reunión, Alberto planteó el tema de la victoria. Y la necesidad de que el gobierno nacional apoyara la situación de este gobierno municipal. Y en esa reunión, el presidente dijo, la próxima semana recibo al alcalde Forsyth, por favor, coordina la reunión. Y esa era la reunión que tuvo lugar. Claro. Eso es todo lo que hay. No veo por qué la bancada, digamos, de Peruanos por el cambio... No quieren ser la bancada oficialista, pues. La plaza está libre. Entonces, ahí ustedes pueden suplir ese espacio, ¿no? Y lo están supliendo en los hechos. Nosotros no estamos buscando llamarnos a un bancado oficialista, ni cubrir el espacio de nadie. Estamos muy cómodos con el rol que tenemos. Hemos dicho que estamos, por supuesto, apoyando a este gobierno y esperamos que tenga todo el éxito del mundo, porque su éxito será el del país. Pero no buscamos un protagonismo distinto que tenemos. Estamos cómodos donde estamos. Y no nos parece que... Pero donde están no son oposición. Que ningún otro congresista esté llamado, ¿no es cierto?, a definirnos y a ubicarnos. No, claro. Pero te digo, donde están... Que ellos resuelvan el problema de identidad que tienen. Tienen un problemón. ¿No? Pero digo, donde están ustedes no están en la oposición, pues. No, en la oposición nunca hemos dicho que estamos o que estaremos. Nunca. Desde que nos fuimos a la bancada dijimos, oye, nos hemos ido porque no estábamos de acuerdo con esta decisión. Ha sido difícil tomar la decisión de salir, pero reconocemos que llegamos con esa bancada y con ese plan de gobierno y haremos lo necesario para seguir apoyando. Y hemos sido consistentes. No ha habido ahí... Pero después de haber salido el abancado oficial, lo consideramos una bancada independiente con un criterio propio. No recibimos órdenes de nadie. No coordinamos regularmente con Palacio ni con el primer ministro. Pero cada vez que el gobierno tiene un problema o hay una iniciativa gubernamental, automáticamente, sin que nos los pidan, sentimos que es nuestra obligación estar ahí. Eso es todo. Ahora, si eso nos hace oficialistas, nosotros no tenemos ningún problema de que nos los digan. No tiene ningún problema en que los llamen oficialistas. Entonces, no. En absoluto. Ya. Está bien. Pero en el sentido estricto... Ya, claro. En el sentido formal. No lo somos. Ahora, otra de las secuelas de todo este impase PPK, Perónos por el Cambio, tu salida de la bancada oficialista, la de Perónos por el Cambio, quiero decir, fue Kenji Fujimori. Otro de los protagonistas de toda esa historia que nos envolvió a todos fines de 2017 y comienzos de 2018. Y un grupo de congresistas, a través de una carta, está insistiendo desde hace buen tiempo ya, más de un mes, mes y medio. Y solo que el tema ha recobrado discusión. De que Kenji Fujimori regrese al Congreso de la República porque, según esta carta, el plazo máximo de suspensión se cumplió el 11 de noviembre del año pasado. Y además se menciona a Bocángel, Ramírez, todos los que estuvieron en el grupo llamado de los Avengers. Kenji, Fujimori, Bocángel y Ramírez, son tres. ¿Crees que ya se debe dar trámite a esto? ¿Debería Kenji Fujimori regresar al Parlamento o no? Yo no comparto esa interpretación. Según esa interpretación, el plazo de suspensión máxima de un congresista es de 120 días, porque lo dice la Constitución. Pero la Constitución dice que la suspensión, como sanción, tiene un plazo máximo de 120 días. Y Kenji y los bienvenidos y Bocángel, los otros Avengers, han sido suspendidos, no han sido sancionados con una suspensión, sino han sido suspendidos en la medida en que se les ha levantado el fuero para que sean juzgados. Y esa suspensión, según esta otra interpretación, acompaña todo ese proceso. Y ese proceso todavía no ha terminado. Están siendo investigados, una vez que termine la investigación, serán denunciados ante la Corte Suprema como corresponde a altos funcionarios que cuentan con la protección del antejuicio. Entonces, claro, a mí me encantaría que pudieran regresar, porque nos ayudaría mucho para reducir un poquito más la influencia de Fuerza Popular, que es un proceso que yo considero que va a ayudar a reducir la confrontación con el Poder Ejecutivo, acabar con el blindaje, espero, de los corruptos, y a tener, digamos, un Congreso más democrático. Por eso a mí me gustaría coincidir con esa interpretación, pero la verdad que no coincido con ella. Digamos, la interpretación que se ha hecho en el Congreso históricamente no es esa. La interpretación que se ha hecho históricamente es que la suspensión que acompaña al antejuicio dura el tiempo que dure el juicio en la Suprema. Y no solo 120 días. La Constitución dice 120 días cuando son sancionados con suspensión por una falta administrativa, que es el caso, por ejemplo, de la suspensión a López Videla, 120 días máximo. No puede suspenderlo por 140 días porque hay un plazo de 120 días. Claro, porque es una suspensión per se, una discusión per se, pero acá la... Como sanción. Esta no es una sanción. Los fiscales levantaron el fuero para que tengan el camino libre, para que el Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Judicial, hagan una investigación y reciban eventualmente una condena. Y se supone que se le suspende para que no, con el poder que tiene como congresista, pueda afectar ese proceso judicial. Y en honor a la verdad, los hechos que determinaron el desafuero de Kenji y compañía fueron muy rápidos, muy diligentes, cosa que no estamos viendo y seguimos arrastrando el pasivo, tanto de Mamani como de Donaire. Pero entiendo que finalmente mañana se va a ver el tema. Ahora, ¿crees que finalmente les retiren la inmunidad a estos dos, sos congresistas todavía, lamentablemente? Donaire ya tiene una condena firme. Tiene una condena firme por cinco años. El propio presidente del Poder Judicial ha pedido. Y medio por haber, como comandante general del ejército, haberle robado gasolina al ejército del Perú. Entonces, y todas las personas, sus subordinados que participaron en ese robo de combustible, que no fue un robo pequeño, sino un robo a gran escala, están hoy día presos. Él es el único que no está preso porque se ha, digamos, beneficiado de esta interpretación equivocada de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria no está diseñada para proteger a delincuentes como el general Donaire. Ahora, ¿tiene a varios ahí agarrados o no? Porque el otro día Donaire, muy campante y además muy convencido, ¿no? Y además, mirando a la cámara en San Juan del Urigancho, que fue ahí a dar unas vueltas, dijo, si caigo yo, caen varios, ¿no? ¿A qué se estará refiriendo? Yo creo que hay una interpretación equivocada de lo que es la inmunidad y colegas que están abusando de ella, porque consideran que es un uniformado. Hay varios uniformados, ex miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que están tratando de ayudarlo porque es amigo de ellos, porque normalmente vota con ellos. Y porque sienten, pues, que un uniformado... Ya, pero eso se va a poder quebrar mañana, ¿o no? En realidad, la interpretación es hoy, que lo condenen en última instancia y recién entonces lo entregaremos. Pero eso no es lo que dice la ley. O sea, todos los que son condenados en primera instancia se van de frente a la cárcel y apelan estando privados de libertad. Exacto, que apelan ya... Que el juez expresamente diga... Sin inmunidad. Que no es el caso, ¿no? En este caso, sí, debería estar ya preso. Y yo espero que mañana, finalmente, se tome la decisión de levantarle el fuero de arresto, en realidad. Porque acuérdate que esta es una investigación que se inicia hace 10 años. Sí, claro. Que ha tomado, pues, Dios y su avido en llegar a donde estamos. No tendría por qué haber ninguna inmunidad para este señor, porque son casos anteriores a cuando él fue congresista. ¿Quién protege a Mamani? ¿Quién la hace larga con, perdón, con Don Aire? ¿Quién protege a Don Aire? ¿Por qué tan larga? Bueno, en la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, como te digo, ahí hay varios excoleas de armas. Su de fuerza. Que lo han estado ayudando, ¿no? Pero, básicamente, Fuerza Popular. Porque sin ser el de Fuerza Popular, normalmente... Vota con ellos. Vota con ellos. Y ojalá que, también, en el caso de Mamani, mañana se le levante el fuero. Ahora, ¿cómo...? Porque esto le hace, pues, un daño... Terrible. Le sigue haciendo daño tremendo algo. Terrible, terrible. Te iba a preguntar, ¿cómo ves este ciclo en el que, finalmente, Daniel Salaberry ha llevado o ha emprendido un liderazgo que no se esperaba? Los sondeos, de hecho, casi le duplican la popularidad. Un estudio de IEP, días atrás, le daba casi el doble, ¿no? De aprobación ciudadana, digamos. Pero, además, con finales que uno no esperaba, ¿no? Colofones que uno no esperaba, como, por ejemplo, este asunto de la auditoría, ¿no? A las gestiones de Luz Salgado, de Luis Galarreta, a la suya propia. Y luego, también, este, no renovarle el contrato a como 130 trabajadores, diciendo, el Congreso no es una agencia de empleos para el partido de turno. ¿Te esperabas este Salaberry? No, de ninguna manera. Porque el Salaberry que conocíamos era un Salaberry muy duro, ¿no? Se sentaba con Mamani al costado, ¿no? Como opositor político y responsable de haber, digamos, interpelado a muchos ministros, censurado al gabinete Zavala. Este, y haber creado las condiciones para que se le vacara a PPK. ¿Quién es este nuevo Salaberry? Yo no sé qué cosa ha pasado, en realidad, pero lo cierto es que coincide, ¿no es cierto?, con una coyuntura en la cual toda esa política de obstrucción de Fuerza Popular, e incluso cuestionamiento del indulto de Alberto Fujimori, que debieron ellos haber agradecido de mejor manera a Pedro Pablo Cuchigui y a Kenji Fujimori. Los lleva a un nivel de, digamos, caída muy importante en su popularidad, ¿no? Y él, me imagino, como político que es y político talentoso, ha tenido una lectura de lo que había que hacer distinta que sus colegas en Fuerza Popular. Y entonces ha decidido empezar a tomar medidas para recuperar la legitimidad del Congreso, y en este esfuerzo no lo ha acompañado Fuerza Popular, y se ha ido quedando solo. Y en ese proceso, me imagino, ha dicho, bueno, entre Fuerza Popular, el Congreso, el país y mi futuro político, me juego por esto, ¿no? O sea, él está pensando en su futuro político. Sí, yo creo que siempre todos los políticos piensan en su futuro político. Pero este futuro, ¿a dónde lo ves? ¿En una plancha? Ah, no, no, difícil adelantar en este momento. Su futuro político en términos de... De imagen. Oye, si tú estás en un camino condenado al fracaso, tienes que corregirlo, ¿no? Salvo que se justifique ese camino, pero en realidad el camino de la obstrucción, de la confrontación, del blindaje, del manejo autoritario y abusivo y arbitrario del Congreso, no beneficia a nadie, y tampoco, según él, me imagino, estoy tratando de interpretarlo, tampoco beneficia a la Fuerza Popular. Entonces, él intenta empezar a corregir, digamos, deshace varias de las decisiones tomadas por Luz Salgado y Alarreta, las primeras decisiones, traer a la Contraloría, que era lo que había ofrecido hacer la oposición si llegaba al Congreso, sacar al señor Jefe de Seguridad y Fuerza Popular, que era lo que habíamos propuesto nosotros si llegábamos al Congreso. O sea, dice, oye, para recuperar la confianza perdida hay que empezar, pues, a dar señales, ¿no? Y en eso no lo acompaña Fuerza Popular. Claro, claro. Y yo, como te digo, me da la impresión que en el camino decide seguir andando ese camino que es el que va a producir mayores réditos políticos. Ahora, Fuerza Popular, evidentemente, se ha quedado con la sangre en el ojo. Los últimos días de la legislatura ampliada fueron, francamente, turbulentos. Más allá del desenlace que se consiguió la Junta Nacional de Justicia, se consiguió suspender a López Vilela, pero los hechos previos daban cuenta, pues, de una bronca bastante accidentada, ¿no? Con retiros del Consejo Directivo, los dejaban sin asiento. Todo esto por la suma o el cálculo que no les resultó favorable, el famoso 10.7, que lo bajaron a 10 y no era 11. En fin, Tubino ha prometido evaluar una acción de amparo en el Poder Judicial, estar planeando una acusación constitucional contra el propio Salaverri, ¿no? ¿Cómo ves ese desenlace? ¿Cómo va a quedar finalmente Salaverri? ¿Va a poder permanecer en el Congreso o en la Presidencia, quiero decir, o Fuerza Popular va a insistir o ya? Ahí no más. Pero me parece que intentaron lo máximo y fracasaron, ¿no? O sea, quisieron censurarlo y dieron marcha atrás. ¿Por qué no tenían los votos? No podían censurarlo. Entonces, a mí me parece que eso es un capítulo cerrado. Yo no sé por qué insisten en intentar hacer algo que ya intentaron y fracasaron, donde van a volver a llegar a la misma conclusión. De cara al país, además, va a quedar muy claro que están, digamos, por un camino equivocado, ¿no? Pero ciertamente lo que, digamos, más les ha desagradado ha sido la decisión de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, es que ese fue el quiebre. Porque eso lleva a sincerar, digamos, la correlación de fuerzas dentro del Congreso. Si tú reconoces las nuevas bancadas, incluso con la tercera, Fuerza Popular reduce significativamente su manejo y su control del Congreso. O sea, de hecho, había pasado de 73 congresistas a 55, pero eso no se había traducido, ¿no es cierto?, en el control de las comisiones del Congreso. Entonces, al sincerar, lo que hacemos es, pasamos de pretender que Fuerza Popular todavía tiene 73 congresistas, a reconocer que en realidad solo tiene 55. Y que, por tanto, ya no va a poder manejar el Congreso de la misma manera que lo hizo los dos primeros años y medio. Y eso ha sido muy difícil para Fuerza Popular, reconocer esa nueva situación. Ahora, no es dramática ni terrible, pero la han vivido así. Y digo que no es dramática ni terrible porque Fuerza Popular, mira, hay cinco bancadas con dos representantes en el Consejo Directivo. Y hay cuatro con un representante. Si Fuerza Popular se pone de acuerdo con una de las cinco bancadas que tiene dos representantes, ya tiene mayoría. ¿Crees que esa bancada podría ser precisamente Acción Republicana? No, Acción Republicana pasaría a tener uno, si es que es reconocida. Por eso te digo, le llamarían a la bancada a topo. Ellos vienen trabajando con el APRA, ¿no es cierto?, sin mayor problema. Y ahí tienen un asiento más. Desde el principio. Entonces, mira, que ya tienen el APRA, seguramente van a seguir trabajando con ellos y que tuvieran el voto de la bancada republicana, la Acción Republicana, y ya tienen mayoría. ¿Sospechas que por ahí puede también venir la bancada republicana? Yo creo que por ahí va la... La bancada republicana al final puede jugar en pared con Fuerza Popular. Me da la impresión por el perfil de quienes lo integran, ¿no? El Pastor Rosas está muy cercano a ellos, incluso se sienta con ellos. Pedro Alachea tiene bastante afinidad. Salvador, de alguna manera, también la tiene. Marita viene de Fuerza Popular, Marita Herrera. Y el quinto... Castro. Y el quinto Castro, bueno, Castro viene... De Frente Amplio. De Frente Amplio, pero, digamos, ha trabajado con ellos en la Comisión de la Valladolid, se llevaron muy bien. O sea, que hay antecedentes en el caso de todos ellos que darían cuenta de que no se sentirían muy lejos de Fuerza Popular. O sea, que lo que te digo es que lo que ellos pierden es el control absoluto que tenían. Ellos, digamos, han trabajado con el APRA, pero incluso no necesitaban los votos del APRA para tomar muchas decisiones. Hoy día sí. Hoy día sí los necesitan. Hoy día dejaron de tener ese control absoluto que tenían antes. Y caer en la cuenta de que eso ha ocurrido les ha costado muchísimo. Pero era inevitable que tarde o temprano eso ocurriera. Pese a eso, digamos, y en aras de que la ciudadanía vuelva a sentir, bueno, o por lo menos sienta, no lo que pasó en estos dos años y medio, que la sensación fue de desgaste, de obstruccionismo, de una mala política, que la propia Keiko finalmente lo terminó reconociendo. ¿Crees más bien que ahora con este recambio, con este nuevo aire, vamos a poder ver un nuevo Congreso? Es decir, ¿las cosas van a ser distintas o todavía va a costar su tiempo? O sea, yo creo que esto sí cambia la correlación de fuerzas en el Congreso para bien, me parece. Ahora, ¿cuánto ha cambiado Fuerza Popular? La cuota que tiene no es menor. No, no, no. Seguirá, persistirá en la confrontación con el Poder Ejecutivo, continuará en su política de blitaje. Yo no veo señales de que eso vaya a cambiar. Ojalá, ojalá que me equivoque, porque sería muy positivo para el país que en efecto avanzáramos hacia una política de entendimiento con el Ejecutivo y sobre todo acabar con el blindaje que tanto daño hace al esfuerzo de lucha contra la corrupción y de justicia en el país. Sí, pero no veo esas señales todavía. Siempre es un gusto, te decía. Gracias por la entrevista. Y vamos a hacer el seguimiento respectivo a las cosas, sobre todo en un año que más que ya de turbulencia debiera ser de decisiones y ya aterrizar cosas muy concretas, en general ya, ¿no? Y ya que la pelea se acabe de una buena vez. Gino Costa, congresista de la bancada liberal con nosotros. Gracias nuevamente. Gracias, Jaime. Vamos a una pequeña pausa.